El corregimiento de la Florida está ubicado a 20 minutos de Pereira en la cuenca media del río Tún. Es todo un paraíso turístico que conserva los componentes naturales y culturales de la zona. Es un sector turístico bastante importante en la ciudad de Pereira, donde encontramos una zona muy linda, llena de mucha naturaleza, un bosque importante, además es como tenemos que tener en cuenta, es muy importante saber de qué es la zona de amortiguación, de la laguna de la cuenca media del río Tún, que como ustedes lo saben es el río que abastece agua Pereira y parte de los quebradas. Sus atractivos turísticos son el recurso natural, ya que está rodeada de áreas protegidas y toda la extensión del río Tún. Justamente en ese río las personas, además de bañarse, hacen paseo de olla y muchos dejan las basuras alrededor. Es importante que la gente entienda que esto es un ecosistema que necesita ser cuidado y que lo que queremos es que la gente venga a estos sitios de una manera responsable. No dejen de venir a visitar la naturaleza, pero lo hagan de una manera responsable. Y hemos encontrado que bastantes personas no cuidan la naturaleza y que arrojan residuos, inclusive de acá para arriba hasta el sector del Cedral se encuentran bastantes residuos, que la gente sube su botellita de agua y tira su botella, comen sus papas y ahí tiran sus empaques. Entonces, ¿qué es la idea? Que la gente entienda que vamos a cuidar esa naturaleza porque es de nosotros y es para nosotros, pero hay que cuidarla. Aún más allá de sus obligaciones, los uniformados demuestran su compromiso, pues en algunos casos recogen las basuras de personas inescrupulosas que deciden dejar basuras, contaminando de esta manera la fuente hídrica más importante. Nosotros lo que hacemos es campañas de recolección de residuos con los muchachos de la Policía Ambiental y algunos grupos juveniles que tenemos en la ciudad de Pereira. Subimos y hacemos recolección de residuos, pero además lo más importante es que tratamos de sensibilizar a la comunidad con campañas sobre el tema de los residuos sólidos, tratando de crear esa cultura ambiental que nos permita, digamos, cuidar el ambiente como tal. Además, en esa zona la policía constantemente realiza campañas de sensibilización y culturización en temas medioambientales. Sí, esas son campañas que realizamos no solo en esta área, sino en toda la área metropolitana, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, zona rural, donde hacemos campañas de sensibilización a la comunidad sobre temas como protección del recurso hídrico, protección a la fauna y flora, todo lo que tiene que ver con el tráfico de flora y fauna, todo lo que tiene que ver con la disposición de residuos, la contaminación atmosférica y algo muy importante que hacemos en estos temas de sensibilización es lograr que la comunidad se entere de por qué es importante tener la fauna silvestre en el bosque y no en calidad de mascota, no solo porque está en la norma, en la ley 1801, en el código penal como un delito también, sino que es que es necesario que ellos estén en el ecosistema cumpliendo su función. Gracias a esas campañas las personas poco a poco se han ido concientizando. Gracias a esas campañas de sensibilización que tenemos por orden de los mandos superiores, como es mi coronel Juan Carlos Morales, comandante encargado de la metropolitana de Pereira, por estas campañas hemos logrado de que la gente se concientice y empiece a llamarnos, mire yo quiero entregar voluntariamente este loro, esta iguana, este mono, porque como sabemos en esta región los animales más usados como mascotas son los loros, los monos, algunas guacamayas, hemos encontrado serpientes, boas, constrictor de hasta dos metros como mascota en una casa y ya nos las han entregado. Tenemos un reporte muy importante de animales rescatados o entregados voluntariamente o incautados inclusive, porque como recuerde que si yo no lo entrego voluntariamente, pues nosotros si nos informa la ciudadanía, denuncia que en tal casa hay un animal silvestre en calidad de mascota, nosotros lo vamos y lo incautamos. El grupo de protección ambiental y ecológico de la metropolitana de Pereira realiza recuperación de cero una especie de fauna silvestre, la cual fue entregada a policiales del Calle Acuario. El ciudadano que se encontraba en el barrio Los Cristales trasladó este animalito hasta el centro de atención inmediato, CAI Acuario, el cual será entregado a la autoridad ambiental competente, a la autoridad ambiental CARDER. La invitación es además para las personas que cuando salgan con sus animales de compañía recojan sus heces. Mira, lo que yo quiero contarle a estas preguntas, primero es una cosa importante, hay un decreto 622 del 77 que prohíbe el ingreso de los animales de compañía a las áreas protegidas, a la reserva, ¿cierto? Entonces yo quiero decirle a la comunidad en general que de la, digamos, de la sector de centro informativo Cataluña, que es más conocido como la vara acá de la Florida para arriba, donde se ingresa ya a las áreas protegidas, pues de ahí para arriba no podemos ingresar perritos para que lo compartan con sus amigos. ¿Por qué? Porque esos animales domésticos pueden llevar enfermedades que transmiten a los animales silvestres o los animales silvestres le pueden transmitir a los domésticos y generar una contaminación acá abajo. Ahora, cada uno de esos animales que ingresan a las áreas protegidas lo que hacen es, digamos, marcar territorio, van y hacen sus necesidades, orinan generalmente. Eso lo que hace es que a kilómetros los animales silvestres perciban este aroma a kilómetros, ellos tienen unos sentidos más desarrollados y ellos se van a alejar de esta zona donde los turistas van y pueden ver estos animales. Entonces hay muchas otras situaciones por las cuales no deben ingresar. Pero también lo que tú decías, estas heces fecales son las que contaminan el ambiente. Entonces, no solo en las áreas protegidas ni en esta área de la Florida, los invitamos a que en los barrios de la ciudad de Pereira, en la Virginia, en Dos Quebradas, recojan las heces fecales de los caninos. Eso es algo que hacemos por la comunidad, por ustedes, por nuestros animales. ¿Listo? Los ciudadanos apoyan firmemente todas las campañas que realiza la policía en este sector, además del trabajo que realizan con el fin de proteger la flora y la fauna. Y me encanta este sector porque nos parece como muy seguro, nosotros siempre andamos como mujeres, entonces es muy agradable y el ambiente se ve muy agradable por acá. ¿Qué tal las campañas que realiza la policía justamente en este sector? Muy bueno. Y la campaña de hoy es súper maravillosa, porque es muy lindo tener uno ya su mascota con cédula. Porque es muy seguro, ve la compañía de la policía, el acompañamiento. ¿Cuál es el recorrido que haces? Hasta la Suiza hasta ahora. Estamos apenas entrenando, llegamos al Cedrán. ¿Qué tal el hábitat natural, el medio ambiente? Súper, muy bueno. Sí, ha cambiado, ha cambiado mucho ya. Mire que primero cazaban mucho, las pescas, todo eso. Entonces, debido a eso, pues se estaba acabando todo, mochaban los árboles, todo. Ya no, porque eso ya está prohibido. Entonces, ya aquí, ya en la Florida, miren el cambio. Ya los animalitos, ya usted los ve para la carretera, todo muy bueno. ¿Se podría decir entonces que las diferentes campañas que realiza la policía ambiental ha ayudado como a crear esa conciencia tanto de los turistas como de los ciudadanos? Sí, muy correcto, claro, la policía, claro, son los que controlan todo. La verdad, porque si es así, la gente no toma conciencia de eso, ¿sí me entiende? Entonces, sí, la verdad es que sí, hay que agradecerle a la policía que la policía mantienen para arriba y todo eso. Eso es lo que salva mucho. Bueno, entonces, ¿a usted le gusta caminar por toda esta zona de la Florida, por todo el turismo? Ah, sí señora, hemos ido hasta La Bella, caminando. Ahorita vamos a subir hasta La Suiza, vamos a ver hasta dónde aguantamos. No, me ha encantado, por acá muy bueno, pues el tiempo que yo llevo, muy bueno. ¿Qué le parecen todas las campañas que realiza la policía con el fin de proteger esa zona? Muy bueno, sí, que cuidan lo menos, que por acá no se ve tanta cosa como en Pereira, en Pereira sí se ve mucho, pero por acá muy bueno, pues ya me ha parecido muy bueno. La invitación es para todos, tanto para propios como visitantes, para que protejan la fauna y la flora, además que no arrojen basuras para así ir creando esa cultura de sensibilización. ¡Gracias! ¡Gracias!